El Día de Muertos es una celebración muy importante en México, que busca rendir homenaje a las personas que ya han fallecido. Es una forma de mantener viva la memoria de nuestros seres queridos. Pero, ¿sabes de dónde se origina esta tradición? Las tradiciones mexicanas son muy divertidas. Hay algunas que solo son por regiones, estados, localidades, etnias o grupos sociales. Pero también hay otras en las que todos los rincones y parte de México comparten como lo es el Día de Muertos. Este día es una tradición en la que los creyentes de la misma buscan honrar a sus seres queridos, que han dejado este mundo y representan el vínculo que jamás va a desaparecer. Los orígenes del altar de muertos vienen desde antes de la conquista de los españoles en México, con la cultura azteca, quienes honraban a sus muertos con celebraciones y rituales durante la época de la cosecha. Sin embargo, poco a poco se fue mezclando con la religión católica. Los altares llevan diferentes artículos, pero los que no pueden faltar son las fotografías o algunos objetos que eran muy representativos de tu ser querido. Las tradiciones han cambiado con el paso de los años, pero lo que se tiene de memoria es que el retrato del recordado sugiere el ánima que nos visitará, pero este debe quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo, para dar a entender que al ser querido se le puede ver, pero ya no existe. La imagen de las ánimas del purgatorio para obtener la libertad del alma del difunto, por si acaso se encontrará en ese lugar para ayudarlo a salir. También puede servir una cruz pequeña hecha con ceniza. Pueden colocarse otras imágenes de santos, para que sirva como medio de interrelación entre muertos y vivos, ya que en el altar son síntomas de las buenas relaciones sociales. Además simbolizan la paz en el hogar y la firme aceptación de compartir los alimentos, como las manzanas que representan la sangre y la amabilidad a través de la calabaza en dulce, o artículos que al difunto le gustaban. Nuestra sociedad nos anima a superar la pérdida y seguir adelante, a no quedarnos en el pasado. El Día de Muertos nos pide que hagamos lo contrario, recordar a nuestros seres queridos, visitar sus tumbas y saludarlos. Con ellos celebrar el amor que aún sentimos por ellos. ¿Y tú, para este próximo Día de Muertos, ¿continúas con esta tradición? Compártenos otra vez de redes sociales. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán.